Hoy hay reto ¿Qué pasaría si tomamos un Pokémon que difícilmente es recordado y lo entrenamos para hacerlo brillar? Bueno, ese es el caso del reto de hoy, donde mi inicial y único Pokémon será Huntile Así es, pasaremos el juego de principio a fin solamente con Huntile Para esto, busqué uno de naturaleza afable, ya que ésta incrementa su ataque especial pero disminuye su defensa Lo elegí así, ya que este Pokémon se ve favorecido en su ataque físico, pero el tipo agua es de categoría especial en esta entrega Así que con esta naturaleza, al menos podremos aprovechar bien sus dos ataques Yo no suelo ponerle nombres a mis Pokémon, pero para involucrarnos más, lo bauticé como Mordelon, por esa gran fauce que tiene Desde un principio viene con Torbellino, que es un movimiento pero malísimo, ya que tiene 15 de potencia y 70 de precisión Por lo que me enfoqué en subir su nivel hasta que al 8 aprendiera Mordisco, que no tiene stab pero es mejor que Torbellino Antes de iniciar, les menciono, no utilizaré objetos durante el combate a excepción de los equipables Y los únicos Pokémon que capturaré será para utilizar las M.O. correspondientes Como este zigzagoon, al que bauticé como cortador y que solo lo utilizaré para la M.O. corte y cualquiera de las que pueda aprender Bueno, vamos a iniciar En Ciudad Petalia se encuentra el primer gimnasio, donde fui a enfrentar a Petra al nivel 12 Me di cuenta que mi Torbellino no debilita al Yeudud y que un tumba rocas no me hace más lento que Noospas Aunque este mismo resiste mejor mi ataque y me hace más daño Por lo que tuve que subir un par de niveles en la ruta 116, se enfrentando a entrenadores y Pokémon salvajes Así que volví al nivel 15 para pedirle la revancha y todo fue distinto Mi Torbellino le hace insta-kill al Yeudud Noospas sigue aguantando a mi Torbellino, pero Mordisco le hace algo más de daño Ahora, Petra largó la batalla curándolo dos veces, pero vamos, la batalla ya estaba ganada Me entregó la medalla roca y la MT tumba rocas Nos subimos al Titanic y nos dirigimos a Ciudad Azuliza para tener la segunda batalla de gimnasio Y previendo que este sería difícil, me dediqué a subir un nivel en la Cueva Granito Donde también atrapé un Abra, al que le puse destello, ya saben, para usar la MO Derroté a todos los entrenadores del gimnasio hasta llegar a Marcial al nivel 19 Donde si no hubiera fallado el primer Torbellino, la batalla habría tomado otro rumbo Parecía que podía con el matchup, aun cuando tenía un corpulencia encima No me hacía tanto daño y yo lo hacía retroceder, pero bueno, Marcial usó pociones y al final me terminó debilitando Así que tuve que ir otra vez a la Cueva Granito a subir niveles Debilité a varios Pokémon salvajes hasta que Junta le aprendió un movimiento mejor al nivel 22 Hidropulso Y con esto ya no podemos perder Así que fui a buscar otra vez a Marcial para enfrentarnos Fui con Mordisco para asegurarme de derrotar al matchup al siguiente turno con Hidropulso Seguí a Macujita que solo salió a pasear al campo, ya que con Mordisco lo retrocedí dos veces Y con el Hidropulso a mitad de vida lo debilité y ganamos nuestra segunda medalla Estamos en Ciudad Malvalona donde fui a buscar al tercer líder Y les adelanto, el caer paralizados en este combate nos puede arruinar toda la batalla Como vi que mi Hidropulso deja a un PS al Magnemite, decidí subir el nivel para enfrentarlo al 30 Pero mismo caso, la Parálisis nos condena Pero claro, este problema se puede arreglar fácilmente porque le puede equipar una valla setareza a Mordelon Este es el quinto intento donde con Mordisco logré retroceder al Magnemite a la primera y le debilité de un Hidropulso Con Voltorb yo ya sabía que no sería un problema, ya que con intentos anteriores me había dado cuenta que con un solo Hidropulso lo puedo debilitar Ahora, su Pokémon más fuerte, Magneton, al que logré retroceder a la primera Pero al no debilitarlo, este me paralizó, aunque no importa porque para eso le equipé a la valla Y al curar a su Pokémon lo sentenciaría, ya que me permitiría atacarle directamente, por lo que la victoria sería para mí Y recibiríamos la medalla Dinamo Al nivel 36, Mordelon aprendió a triturar, por lo que daría un salto de calidad enorme Ahora me dirigiría a Pueblo Lavacalda para enfrentar a Candela, donde luego de perderme en el gimnasio, pude llegar a ella Como ya se imaginarán, al tener ventaja de tipo, el gimnasio no sería problema Y en tan solo 3 turnos, el Hidropulso lo logramos ganar Y recibimos la medalla Calor, por lo que podríamos dirigirnos a Ciudad Petalia para enfrentar a Norman La batalla inició con un Slaking que aguantaba mi triturar y dejándome con Bostezo encima A pesar de estar dormido, Mordelon aguantó bastante bien los golpes de Vigoroth Y al tercer turno, este se despertó No lo debilitó, pero sí lo dejó a buena cantidad para hacerlo al siguiente turno Y estando a mitad de vida, aún quedaba el poderoso Slaking Pero este despiertició de sus turnos intentando hacer Puño Certero Norman lo curó dos veces, pero Mordelon terminó haciéndole crítico para debilitarlo Ahora, con ese porcentaje de vida, ¿ustedes creen que el Puño Certero me habría debilitado? Bueno, prosigamos Teniendo Surf, podemos avanzar a Ciudad Alborada y retar a Alana Y voy al nivel 49 con un Agua Mística equipada Inicia el combate y al principio Solo trató de hacernos fallar nuestros movimientos Pero en un tercer turno, Mordelon acertó el Hidropulso y fue suficiente para debilitarlo En medio del combate, aprendió Hidrobomba y no dudé en enseñárselo quitando Chirrido Su Pelipper no soportó el triturar y cayó Y con Skarmory estrenamos Hidrobomba y le hicimos un One Hit Solo quedó Altaria, que al aguantar el triturar, se dio la oportunidad de poner un Danza Dragón Pero un Instituto Remoto fue suficiente y pude debilitarlo fácilmente Con lo que la sexta medalla sería nuestra Después de atravesar el laberinto del séptimo gimnasio, nos enfrentaríamos a Vito y Letty Como sabrán, este es un combate doble, así que decidí traer a mi Abra para activar el combate junto a Mordelon Aunque este Abra solo sabe transportación y fue derrotado en el primer turno El gimnasio no fue un gran problema Mordelon derrotó de un Hidrobomba a Solrock y al siguiente turno se encargó de Lunaton Y con esto tenemos la séptima medalla de gimnasio Y ahora podemos enfrentarnos a Pluyo, líder de tipo Agua y al nivel 60 Rápidamente, Looptis cayó de un triturar Witchkes aguantó el golpe y al ponerse Amnesia resistiría mejor Por lo que decidí ir con Hidrobomba que tiene más potencia y logré debilitarlo Sileo también aguantó el golpe, pero al ser curado me permitiría atacarlo seguido Por lo que terminaría cayendo Seeking cayó de un triturar Solo le quedaba a Milotic, quien aguantó un triturar, pero disminuiría su defensa especial Tras curarlo con un segundo triturar, terminé rematando con Hidrobomba Por lo que la victoria sería para mí Y con esta victoria ya contábamos con las 8 medallas Pero antes de irme a la liga, tenía que hacer un par de cosas Nos dirigimos a la Naua Abandonada, donde encontraríamos 2 MT's muy importantes Aquí conseguiría la MT 13, Rayo Hielo Y la MT 18, Danza Lluvia Mismas que nos ayudarán más tarde dentro de la liga Pokémon Iniciamos al nivel 66 y enseñándole Rayo Hielo a Mordelon Ya que Sixto tiene 2 Pokémon de tipo Planta Vamos a enfrentar en batalla donde iniciaremos contra un Mightyena Le sacamos 20 niveles y con un Hidropulso fue fácil debilitarlo El siguiente Cacturn cayó de un Rayo Hielo Y el siguiente sería Sharpido, que al usar un Hidropulso no lo debilité Y él con un triturar me dejó a mitad de vida Pero a ver, no pasa nada, lo debilita el siguiente turno Creí que Absol nos fastidiaría con Danza Espada y Ataque Rápido Pero fue debilitado Y al final solo quedó Shiftry, que fue debilitado de un Rayo Hielo Recibimos un golpe, pero los derrotamos fácilmente Y ahora enfrentaremos a Fatima, del tipo Fantasma Su Dusclops inicial caería de un triturar al igual que su Banet Sableye aguantaría un triturar y nos acertaría un crítico Pero de un Hidropulso fue debilitado Y su siguiente Banet cayó de un golpe Dusclops aguantaría el golpe inicial para tirar Puño Sombra No me bajó mucho, por lo que pude debilitarlo fácilmente Se podría pensar que los combates están siendo fáciles debido al alto nivel de Mordelon Y ojalá todos fueran así, pero si supieran cómo me hizo sufrir Nibia Para empezar, su Glali aguanta mi triturar Y no estaba seguro si un Hidrobomba lo debilitaría Mismo caso con uno de los Cileo, que al aguantar un golpe Nos tira tracción y en uno de los intentos Junta y ni siquiera atacó en varios turnos Y le permitió atacarnos varias veces Y el Granizo, otro problema Ya que este nos va haciendo desgaste Y hace que las Ventiscas no fallen Ahora, ¿qué hice? Le enseñé tumbarrocas a nuestro Mordelon Así que, vamos al nivel 68 Y con un Agua Mystique equipada Iniciamos debilitando a Glali de un solo golpe Cileo aguanta el golpe y puso el Granizo en el campo Por lo que iremos perdiendo pocos PS cada turno Ahora, este es el que tiene atracción Y siempre me termina fastidiando Para mi suerte, pasaron dos turnos Y al tercero, Mordelon decidió que era buena idea atacar Y al fin, lo pudo debilitar Ahora, el tumbarroca se lo enseñé Porque el segundo Glali es más rápido que yo Así que, bajándole la velocidad, le podría atacar primero Bueno, no importó porque le hizo crítico Pero, esa era la intención Aún le quedaba a Walrein Que afortunadamente soy más rápido Y le hago un buen daño con tumbarrocas Decidí ir con triturar porque creí que le quitaría menos Y no quería que se curara Ahora, el Ventisca me dejó en rojo Y más el Granizo me quedé a 15 PS Yo tenía mucho miedo de que se curara Pero bueno, no lo hizo Y pudimos debilitarlo Así que, al fin, victoria contra Nivea 8 intentos fueron El siguiente sería Dracón Y no estaba seguro de ser más rápido Además, si se ponían Danza Dragón Seguro ahí sí perdía Así que, nos despedimos de tumbarrocas Y le pongo Danza Lluvia desde ya Vamos a entrar a la batalla Decidí no ir con Danza Lluvia desde el inicio Ya que este Shelgon tiene tumbarrocas Y podría bajarnos la velocidad Lo bueno que este de un rayo hielo cae Y a ver, Altaria Le hago un x4 Obviamente no iba a aguantar Y esta es la muestra de por qué quizás Si debía poner la Danza Lluvia rápido Porque Flygon ataca primero Y pone Tormenta de Arena Bueno, eso no es lo que me preocupa Sino la posibilidad de que me ataquen primero Si el segundo Flygon me paralizaba Sería un gran problema Pero bueno, al menos no pasó Y miren, el Salamence también es más rápido A pesar de llevarle 15 niveles encima Pero bueno, no me hizo mucho daño Con su Garra Dragón Y logramos debilitarlo a la primera Con esto hemos vencido a los 4 Alto Mando Por lo que podemos enfrentar al campeón Esta batalla no es tan difícil Solo hay que buscar el momento adecuado Para poder meter la Danza Lluvia Si la ponemos desde un principio Skarmory nos intoxica Podemos debilitar de un solo golpe a los siguientes Pero el problema es que si Metagross resiste el golpe Nos debilita de un Psíquico Sin la Danza Lluvia Cradily nos aguanta el Hidrobomba Y puede confundirnos Agron tiene Trueno Que no nos quita tanto Pero si nos puede llegar a paralizar Y si Claydol pone la pantalla de luz Estamos jodid Sexto intento Vamos allá A ver, ya sé que Skarmory no aguanta el Hidrobomba Así que ya está Lo debilito Lo mismo con Agron Solo no debemos fallar A ver, ya sé que Cradily hace gigadrenado al iniciar Y que lo puedo resistir Bueno, el problema sí hace rayo confuso Mordelon, no te pegues Ahí está Vamos Sigue el Claydol Por favor, ataca Sí Ahí está Vamos El Metagroso Vamos Por favor, muérdelo No falles Vamos Vamos Sí Metagroso caído Solo le queda el Armando Vamos, me quito confusión No, porque lo fallas Porque lo fallas Lo mejor que puedo hacer es ir con rayo y hielo Así que vamos Si se suben las características Seguramente estoy perdido Vamos al último Dime que sí Sí Al fin Al fin Vamos Al final solo fueron 6 reinicios contra Máximo Fue mayor problema Nivea Y bueno, este sería el fin GG's por Mordelon Bueno gente, espero les haya gustado el reto de hoy Yo me divertí mucho grabándolo Y no sufrí tanto como creía Sugieran qué Pokémon les gustaría que trajera Y bueno, nos estaremos viendo en el futuro Con más y mejores retos Bye bye